Cuando me preguntaron qué quería hacer de grande, yo tenía la corazonada de que ayudaría a la gente. Cuando me preguntaron qué iba a hacer de grande, les respondí que alguien que hiciera un trabajo divertido. Cuando me preguntaron, ¿recuerda el lugar donde fuiste muy feliz? Obviamente yo les dije, aquí en Colors. Gracias por ver el video. Colors. Bilingual School. Ready for life.